Hoy hemos presentado más firmas, más adhesiones a la denuncia que habíamos presentado el 21 de marzo. Una denuncia en la cual pedíamos a la Fiscalía Superior de Cataluña que investigaran todo lo que ha hecho el Departamento de Salud en el último año y medio. Todos los recortes, todo lo que está impidiendo nuestro acceso a la sanidad pública. Bueno, en la denuncia hay muchísimas cosas. Hay personas, hay administradores y habla de los recortes, habla de las listas de espera y los tiempos de espera. Las listas de espera son muy importantes porque puedes tener una sanidad pública decente, pero si la lista de espera es tal que no llegas a tiempo, ¿para qué te sirve? Es como si viviéramos en un país sin sanidad pública porque la gente se está muriendo en las listas de espera. Por su condición, pongamos para quimioterapia, su cáncer empeora tanto que ya no le va a servir la quimioterapia. O sea, que las listas de espera es un punto clave. Boy Ruiz admite que han aumentado 43% en el 2011. Eso es lo más, las listas de espera más largas que ha habido desde que se tienen en cuenta estos números, estas cifras. En el 2003 se empezó a tener cuenta de cuánta gente había listas de espera, etc. Han dicho que no, la Fiscalía dijo ayer, nos comunicaron que no van a investigar. Pero lo que es interesante es que al mismo tiempo que no van a investigar, dicen que están muy preocupados por cómo todas las actuaciones de la administración están afectando sobre todo a los menos favorecidos, a la gente más pobre, a los inmigrantes, a la gente más enferma, son los más afectados por los recortes. Ellos dicen que esto les preocupa, pero al mismo tiempo no van a investigar. Nosotros hemos presentado las firmas que nos habían entregado estos últimos días. Lo hemos entregado hoy por la fecha del 15M, porque nuestros orígenes están en el 15M. Y vamos a seguir por otras vías jurídicas, porque el parar los recortes, parar la degradación de la sanidad pública, no es solo algo que creemos que debemos hacer ocupando CAPS, manifestándonos en la calle, lo cual es importante. También creemos que hay que hacerlo por la vía jurídica, que con las leyes vamos a poder hacerlo. El equipo jurídico lo está estudiando, pero hay opciones, obviamente, como todo ciudadano sabe, que está en el Tribunal Superior. Como otra opción, hay otras opciones, pero el equipo lo está estudiando y dentro de unos días os podremos dar más ideas. Pero bueno, lo importante es que pensamos que la vía jurídica es importante, que esto, uno cuando lo piensa, piensa, pero ¿esto es legal? O sea, ¿te puede empezar a quitar la sanidad pública? No, pues hay cosas ahí que no son, que infringen leyes. Y por eso hemos decidido ir por la vía legal, no solo por la vía de que hacemos cosas en el 15M, de manifestarnos, de ocuparnos. Esta mañana a las 10, el señor Prats, en el Ix, estaba presentando el plan para trocear aún más el Ix, que es la parte pública de la sanidad. Trocearla para luego poder, obviamente, ¿qué hacer con ella? La gente debería interesarse por esto, porque es nuestra sanidad. También aprobaron una ley el 29 de diciembre, cuando todos estábamos de vacaciones, que es la 11-2011. La ley 11-2011 aprobada el 29 de diciembre es muy importante, porque da pie a trocear la sanidad pública y a privatizarla. Y dice que todos los centros de salud, todos los hospitales, se pueden utilizar también, los públicos, se pueden utilizar de forma privada. O sea, que una persona que tiene un seguro privado va a ser la primera atendida. Y los que no tienen seguro privado van a estar a la cola. Esto es una de las muchas cosas que dice esta ley y que los ciudadanos deberían saber que existen. Gracias.